¿Qué pasa con el desvío de aguas? Sí, ya hubo un poco más de afectación, más sin embargo específicamente a Guerrero y en particular al municipio de Taxco no hemos tenido una afectación mayor, sí hemos tenido por ahí tres o cuatro lluvias fuertes realmente donde hemos tenido algunos servicios como fue la vía alterna, el gigante, desviación de agua, ahorita hemos tenido varios reportes de desviación de agua en las calles, esto es muy importante y hay que prevenir. Al momento de que se está rehabilitando una calle, que se está construyendo una calle, como vecinos desde el principio hay que verificar hacia dónde se desvía el agua, porque posteriormente se construye la calle, la verdad muchas veces estamos contentos porque ya vamos a tener una calle empedrada o pavimentada según sea el caso, pero no nos damos cuenta del temporal de lluvias, hacia dónde se va a desviar el agua, entonces ahí es donde se nos viene la problemática ya cuando está la temporada de lluvias. Por ahí tuvimos unos encharcamientos aquí en el primer puente del Panteón debido por ahí a una cadena que se coló para evitar que el agua se filtrara hacia una vivienda, lo que ocasionó que el agua ahora se estanque y la coladera que esté ahí sea insuficiente. Ya se canalizó el reporte al Departamento de Obras Públicas para que en coordinación con los vecinos vean la solución sin afectar a terceros. Recuerden que sí podemos hacer mejoras para evitar que nuestra vivienda sufra afectación, pero también sin afectar a las demás personas. Muchas veces tratamos de hacer alguna mejora a la calle o poner algún tipo de situación para evitar que se nos filtre el agua a nosotros y nosotros afectamos inconscientemente a la persona de abajo, a la de un lado. Entonces sí es importante aquí ponernos de acuerdo y entre todos buscar la solución para evitar el problema para todos. Tratar de canalizarla hacia el drenaje, hacia la barranca y evitar problemas. Comentarles también que dentro de las recomendaciones hay que vigilar bien que nuestra vivienda no esté sufriendo ningún tipo de afectación, agrietamientos. Si hubo alguna inundación o se filtró el agua a nuestra vivienda hay que reparar inmediatamente esas pequeñas filtraciones. Muchas veces ponemos la cubeta y ya no viene otro aguacero fuerte y ya no se filtró y ahí lo dejamos. Para el siguiente año ya es mayor, entonces se afecta más, entonces hay que tener cuidado. Continuamos con el operativo verano 2015, hacemos recorridos aleatorios en apoyo de todo el turismo que nos visita. Recomendó a la población a solicitar asesoramiento a Protección Civil para realizar obras enfocadas a desviar el fluido de aguas. Gracias. 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 Gracias.